Más jóvenes, en la clase de programación hoy vamos a realizar un diseño de fútbol de la final del campeonato de fútbol del 2020 los equipos han llegado a las finales que va a ser toda esta parte sumando los elementos que tiene el formulario estoy señalando un botón para la línea de título esta es una imagen fija para ir anotando los goles aquí tenemos el resultado un botón para la línea de finales en caso de que exista un pate penales aquí tenemos el cuadro de penales diseñado con etiquetas cajas de verificación caja de chequeo checkbox un botón para finalizar los penales y un botón para salir puede salir del programa ¿si? ¿como funciona? como ven todo este es el diseño pero al principio no debe aparecer este grupo de este grupo de objetos solo aparecerá en caso de que el partido normal se defina como empaque entonces vamos a ejecutar el programa para ver como funciona bien dar clic en el botón con el clic el 0 a 0 no nos olvidar si nos damos clic en el botón en el botón con el botón y en el botón de que el partido y y damos clic entre b y nos es ni que Ahora si el partido por ejemplo termina de esta manera, sale esto recién, una tercera prueba Lo que pasa cuando está en esta manera, finaliza el partido, el partido en parte de los penales Entonces si ya se activa los penales, ya estará activa Si trabajamos, en este caso solo pasamos que terminamos Si trabajamos, se llega a ser primero y ya se llega a ser primero Finalizar, ese ya queda el resultado Entonces ese es el formulario, ahora veamos la codificación Donde vamos a codificar, vamos a codificar dentro de cada botón Que son todos los penales, que son las cajas de texto El botón de finalizar el partido Y en la codificación Y en el botón de finalizar y salir Entonces voy a ir haciendo una navegación de toda la codificación Primeramente, esta es la declaración de las variables que se han utilizado Los checkbox cada uno Para que no están codificados Y luego nos salió un video de espera para que observen Cada uno de los checkbox está siendo codificado Aquí, esta parte de la codificación Los botones Que vayan aumentando los goles en el partido Y aquí, a sobre todo el partido, había sido empatado Ese es el botón de finalizar finales Esta parte está el activo de texto Cuando yo le pongo las variables Y oculto En la caja de texto Oculto todas las etiquetas Y las cajas de texto Que no se da todavía Entonces, como ven Ahí están las codificaciones En caso de que quieran hacer una comprobación En la caja de texto En la caja de texto En la caja de texto Entonces, eso es lo que ejecutan este programa Lo que van a hacer es dibujar El formulario Para realizar los códigos Para realizar los códigos Para que puedas equiparlas De manera correcta Si tengas Un Excel Un Excel Simplemente Lo tienes en tu cuaderno En la caja de texto En la caja de texto En la caja de texto En la caja de texto